Tengo bloque de alimentación saludable y nutrición a cargo de la licenciada Evelyn Gómez Martínez hoy en el piso, si, ¿cómo anda Eve? Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, Felo ¿Qué le pasó? Muy, muy quieta, por decir No, muy buenos días, pero me quedé con el tema de bracket Ah, ¿dificulta los bracket para hablar un poquito o no? Al principio, sí, pero por ahí suele ¿Y para comer son molestos o no? Sí, algunas cosas ya no se puede comer Yo no podría, a mí me costaría muchísimo Bueno, tengo cuatro dientes, si los tengo que alinear, imagínate Me conviene ponerme dentadura nueva antes que alinearlos No, está bueno, ¿y mucho tiempo los tiene que tener? Sí, todavía no me dijo bien el doctor Molita hasta cuándo, pero... Ah, el hermano no me atiende, el doctor Molita El doctor Molita Y si cobra por mes, te lo va a dejar de por vida Él es así, ¿eh? Guarda, guarda con eso Bueno, ¿anda bien usted? Muy bien, Felo Y si viene una fecha muy especial, que es mañana Mañana Cinco Este es el Día Internacional de la Celequía El Día Internacional de la Celequía Y qué tema el de los celíacos, ¿no? Porque viste que van al supermercado y no hay sectores definidos Van a una heladería y no hay helado para celíacos Algunas cositas están cambiando, pero todavía hay mucho para aprender de este tema Es así, y el Día Internacional va más para aquellas personas, digamos, que tomen conciencia A las personas que tienen celíacos Sí, porque hay muchas personas que no saben Para ellos dicen, yo tengo celíacos y la otra persona no sabe de qué se trata O bien cuando van al médico le dicen, vamos a hacer una análisis de sangre y una biopsia Para descartar si tenés o no tenés celíacos Y cuando se encuentran, ¿qué tienen? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Por dónde empiezo? Claro, yo me imagino, voy a un chequeo de rutina y salta que soy celíaco Y es como que tenés que empezar a estudiar todo ¿Qué es? ¿Dónde me lo contagié? Este que es lo primero que uno se pregunta Contame un poco, ¿qué es ser celíaco? La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten El gluten es lo que tienen los alimentos Los famosos cereales es TAC, trigo, avena, cebada y centeno Es decir, que aquellas personas que tienen celiaquía no pueden consumir nada de estos alimentos Y casi todos tienen algún cereal Digamos que las personas no pueden comer todo, pero sí casi todo Por eso hay diferentes tipos de harinas que ellos pueden reemplazar En vez del trigo, por ejemplo Entonces hay diferentes tipos de preparaciones Que pueden hacer ellos mismos de forma casera Cuando hablamos de estos cereales, ¿estamos hablando de los cereales en estado natural? Y sus derivados Ah, ¿y sus derivados también? Y sus derivados también Ah, es más grave de lo que pensaba Así como vemos ahí, la enfermedad celíaca es definida como una intolerancia permanente Al gluten Es, digamos, a nivel intestinal Y solamente las personas que están predispuestas genéticamente Empiezan con estos signos y síntomas Diarrea, distensión abdominal Cólicos, pérdida de peso, anemias, osteoporosis Osteoporosis, cansancio y debilidad muscular Uñas quebradizas, entre otros síntomas clásicos Ahora, son síntomas muy comunes De otras enfermedades también Sí, por eso es que siempre Se suelen hacer estos análisis de sangre Y también la biopsia Para poder descartar o saber si tiene o no Acelaquía Ajá, porque mirá, los primeros Diarrea, distensión, cólicos, pérdida de peso, anemia Son muy, muy comunes Ahora, no así, la osteoporosis y demás Sí Esto de sin gluten Tal vez es lo que más le cuesta al paciente entenderlo, ¿no? Sí Porque sí o sí tiene que ir a una nutricionista Para que le oriente Sí Por dónde va Porque uno dice Uh, ahora no puedo comer nada Sí, ellos piensan No puedo comer nada Entonces, y ahí no saben para dónde ir Bien ¿Cuáles son las recomendaciones? No debe iniciarse una dieta sin gluten Sin haber realizado previamente una biopsia intestinal Una biopsia intestinal Sí La dieta debe seguirse estrictamente durante toda la vida Ajá Y se debe eliminar de la dieta cualquier producto que lleve Como un ingrediente de trigo, avena, ceba y centeno Esto es más porque hay muchas personas Que hablando dicen Me hace mal el pan, me empiezan a hacer mal las pastas Y dicen No tendrás el de aquí Y ya empieza solo a eliminar de la dieta Y no debe ir a un profesional Para que pueda descartar esta patología Entonces, no decir por ello mismo No voy a consumir más algo que tenga TAC Claro, no tiene que tomar ese tipo de decisiones Buscar ayuda profesional Ayuda profesional Es lo mejor, ¿no? Porque quizás no sea solamente eso De otras cosas que comió Entonces debemos de ir descartando Es que es difícil que te digan algo así Bien ¿Qué se puede consumir? Se puede consumir harina de arroz Almidón de maíz Fécula de mandioca Harina de legumbres Fécula de papa Harina de garbanzo De mijo Entre las más comunes Se usan mucho Lo consume gente que no tiene nada que ver con la celíquil Lo consumen Son cosas muy, muy actuales Y también se puede consumir todos los productos naturales Como carne, verdura, frutas, legumbres, huevos, hortalizas Siempre bien higienizado Entonces no hay de qué preocuparse Si tenés lo básico Claro Lo que tendríamos... Las verduras, frutas, ya está Lo que tendríamos que ver son los hidratos de carbono Cómo incorporar en la dieta, digamos, de la persona, de la mente ¿Sabes qué? Hay otro problema también Que cuando vos te dicen esto no podés Es cuando lo querés Cuando lo deseás Claro Y ese es el inconveniente de estas personas Que por ahí se sienten bien Y quieren consumir algo que tenga cereal stack Y ahí empieza de vuelta con la sintomatología Ajá O sea, ni un poquitito Ni un poquitito No hay un permitido Como le llamamos siempre En los planes de alimentación No, en este no Y conviene eliminar en la dieta Todos los productos de granel O sea, los sueltos Porque no sabemos si estuvo contaminado o no Ajá Evitar productos elaborados artesanalmente Que no estén etiquetados Siempre deben de mirar el logo Que ahora vamos a ver Que diga... La etiqueta Sí, la etiqueta La etiqueta dice Sintac Y no es tan chiquitita No Se ve Y tienen que tener un espacio para... Eso es importante Porque si hay un celíaco de la familia Está bueno que nadie le coma sus cosas Claro Que tenga su sector Bien definido Claro, para que no haya esa contaminación Digamos, entre lo que sería cereal stack Con lo que no tienen cereal stack Ajá Como también lo mismo en los utensilios Donde va a cocinar las personas Bien, ese es el logo Ese es el logo Que están todos los alimentos Sí, debe de ver siempre La etiqueta del alimento antes de comprar Ajá Y lo mismo al elaborar los alimentos Deben tener en cuenta la higiene de los elementos Si es que está conviviendo con una persona Que puede consumir los cereales stack Sí, entonces eso es muy importante Bien, viene bien que mañana es el día internacional del celíaco Y viene bien también recordar que hay leyes vigentes Sí De que los supermercados deben tener sectores exclusivos Con los alimentos para celíacos Las heladerías deben tener helados para celíacos Y así en todos los rubros También ocurren en los restaurantes Sí, la persona siempre Los celíacos suelen preguntar ¿Es la fritura? ¿Es nueva? ¿Yo quiero comer tal cosa? ¿Cómo? Empiezan a preguntar al mozo Ciertas cosas para tener cuidado Ellos mismos de lo que van a comer Es cierto Bueno, más allá del trabajo de concientización Que corresponde hacerlo mañana Evelyn lo que intentó hoy Es explicar un poquito ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿De dónde viene? La verdad una muy buena síntesis Evelyn Hoy de este tema Me gusta ¿Te toca tratar pacientes con celíacos? Sí, sí, sí Tengo muchos pacientes celíacos Y eso está bueno Porque está bueno Que consulten a un profesional ¿Quién mejor que orientarte Que alguien que sabe? Sí Es así ¿Y hay planes especiales? ¿Les cuesta entender? No, no les cuesta entender Ellos saben, digamos Que es lo que pasaron Con la sintomatología Entonces ellos toman la conciencia Y entonces acuden al profesional Médico o nutricionista Por ahí viene al nutricionista Yo le derivo al médico Para que le haga la biopsia O directamente se hacen las preguntas Y se descarta, digamos O si tienes el lequía ¿Y tienen que tener como un tratamiento constante? Toda la vida, digamos Toda la vida Porque no es algo que ya No hay ni una pastilla Ni un fármaco, digamos Que le puedan aliviar O eliminar, digamos Esta patología Solamente es la alimentación Bien, qué complicado, ¿no? Recuerdo, estuvo esta semana Aquí visitándonos La coordinadora Del programa provincial Hay mucha ayuda Pero siempre parece que falta algo, ¿no? Porque se entregan Viene bien recordar En el Ministerio de Desarrollo Social Se entregan módulos gratuitos A pacientes celíacos Evelyn, para este tipo de consultas O otro tipo de consultas Que tengan que ver Con una alimentación saludable Y nutrición ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en COIN Centro Odontológico Integral y Nutrición Ubicado en La Valle 1368 El teléfono para turnos previos 3794-576200 Y también nos pueden encontrar En las redes sociales Como Coincorrientes Tanto en Facebook Como en Instagram Bien, Facebook Y Instagram Coincorrientes Gente, como yo siempre les digo Si ustedes escriben con respeto Los profesionales Les van a contestar Las inquietudes Que tengan con respecto a esto Evelyn, qué lindo Tenerte hoy acá Gracias Gracias por tu visita Gracias por venir Con este tema Tan, pero tan importante Que tengas una excelente semana Muchas gracias Igualmente para todos Qué lindo tenerte Gracias por tu visita Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias.